Música 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 Los las caballos llegaron Música Música Mis cosas eh 207 Todo nuevo eh Gracias Humbro Te lo dejaron encargado de esa cámara o que? Te lo hicieron ah Dos No sabíamos para donde ir Y pues nos metimos en un elevador que ni Que ni sabíamos y pues salimos bien Joco a mi carnal En el sangre pero Debemos problemas No rumi hijo te juego Vamos 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 Ahí voy con mi rumi a echar una Una vista al mar En la noche Rumi Ay no se ve nada Suscribete a Flanca Play Que no llegan Música Pato Música 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 ¡Gracias!